Con 9 años de edad, Cristian es uno de los 10 niños que forma parte del grupo de guía de turistas en Santa María del Tule. Vamos a ver la siguiente información. Un espejo y mucha imaginación son las herramientas que Cristian utiliza para enseñar a las y los visitantes las 100 figuras que esconden el sorprendente árbol del Tule. El pequeño, quien todos los días se da la tarea de guiar el camino, de quienes gustan admirar el árbol, puntualiza sentirse orgulloso de su primer oficio, pues para ser partícipe debe de tener consigo buenas calificaciones. Las pompas de Ñurca y las pompas de Talía eran las pompas de Olga Brinsky y las de Lima y ya están en otro árbol. Esas todavía no han pasado de moda, pero las de Olga Brinsky ya pasaron de moda, eso ya no las enseñamos. De 8.0 para arriba, porque si bajas de promedio te tienen que sacar y yo no he salido porque sigo con mi promedio de 9.0. Durante el recorrido que dura alrededor de 10 minutos, Cristian muestra las figuras caprichosas que forman parte del árbol, tales como el venado, la tortuga y la pierna del futbolista mexicano Chicharito, solo por mencionar algunas. Chicharito metiendo el gol, la pierna y el pie, nada más, que ya no está la pelota, porque ya metió el gol. La huella del gigante, la cara del indio, la aleta de la ballena, la cabeza del venado, la cara de la ardilla enojada, la nariz, el ojo y la boca. Y el cristo caído, los brazos, la cabeza y el cuerpo. ¿Ya lo vieron? El pequeño guía de turistas agregó que otro de los requisitos para desempeñar este singular oficio es estar al tanto de los nombres de las nuevas figuras que pueden surgir en el árbol y ser amables con todas y todos los turistas, inclusive dominar algunas preguntas en otro idioma para que el público pueda salir satisfecho con la visita. Si quieren que les muestre las figuras del árbol, primero les digo, you speak English, luego les digo, si me dicen yes, les digo, would you like that I show you the figures of the tree? Y así me dicen, yes, les voy así, antes de eso, ya les enseño en inglés y luego ya cuando termino les digo, finish, the tip is voluntary. La entrada para recorrer el árbol tiene un costo de 10 pesos. La invitación está abierta al público en general para que conozcan y disfruten uno de los árboles más famosos del mundo, el árbol del tule. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.